Yo quisiera, no sé, ¿qué palabras das para todo esto Alejandra? Unas palabras ya viendo, va, primeramente, pensá ahorita, te voy a decir yo, pensá ahorita cuando andábamos trabajando allá y mirábamos un montón de piedras, pensá eso ahorita, pensalo. Te lo voy a decir sinceramente. Espérate, pero yo quiero que penses en ese momento, que cuando vos trabajabas decías vos, ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena, y en verdad estoy orgullosa de lo que hicimos y no solo eso, sino que de cada uno de nosotros, porque dimos lo mejor de lo mejor y le pusimos ganas a todo esto, le pusimos amor. La verdad que sí, y pues lo que están viendo ahorita. Y esta es la recompensa de nuestro esfuerzo y todo esto lo hicimos para agradarle a Dios, para agradecerle a Dios y pues bendecir también a los niños, a los adultos, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Sí, la verdad que sí, y pues también esa parte de ayuda, no solo nosotros, también todo un equipo como, no sé, los hermanos, los pastores, el Salvador Cruz, varios canales que han venido. Los suscriptores, ajá, también este, los suscriptores que también donaron ahí sus, 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 sus granitos de arena. Exacto, y pues miren, esto es gracias, o sea, gracias a todos los que aportaron, a todos los que siempre los apoyan, viendo tan si que, o sea, viendo los videos, dándoles like. Esto, o sea, prácticamente los ayuda a nosotros. Exacto. Porque miren, prácticamente nos, yo, o sea, yo me pongo a pensar todo eso y pues, primeramente agradecido con Dios, con toda la gente que me conoce, y pues, sí, que los conoce. Que nos bendice. Exacto. Y en verdad que, que bonito cuando te dicen que aunque sea con, con algo les alegras el día, les alegras la vida. Y ellos están tan agradecidos que te ayudan y te bendicen, entonces uno, uno está agradecido con esas personas y también agradecido con Dios porque ellos, o sea, Dios les permite a ellos que nos bendigan a nosotros. Sí, y muchos, y muchos pueden decir, y estos bichos relajos y todo esto, pero en esta semana, en este, bueno, prácticamente un mes que hemos estado trabajando. Un mes. Dos meses, ajá, sí. Un mes como trabajando ya, trabajando, pero un mes planeándolo. Y créanme que le hemos puesto como seriedad, bueno, prácticamente seriedad, pues, porque es algo de, para agradar a Dios y cuando, cuando a Dios no le agrada algo, pues, salen las cosas, no sé, pueden salir las cosas mal o, no sé, pero cuando uno se enfoca en las, en las cosas de Dios, se ven los resultados, miren. Cuando uno trata de hacer lo mejor. Sí, trata de hacer lo mejor, ajá, exacto. Miren, y créanme que, no hay palabras, pues, en serio, no hay palabras. Como cama, lo había planeado. Sí. Miren, y aunque no crean que, vienen hasta camioncitos, miren. Miren. Miren, llenos, repletos. Yo solo me acuerdo de las palabras que dijo el hermano, él, que está ahí. El papá, por favor. El chino nos vio. No podemos ir, porque el chino nos va a cantar. Ajá. Y vamos a hacer distracción, por favor. Entonces. No, el, el, hay mucho humor, el teléfono, porque es que es nerviosidismo, no es nerviosismo. No, acuérdate que estamos acá. Sí, mira, otra vez, pues. Otra vez. Pero, el hermano, como les decía, el hermano estaba diciendo que en este culto va a haber cosas sorprendentes. Es que dio, dio para estar aquí. No, es que, claramente, donde dice, donde hay uno y dos, en mi nombre, allí estaré. Bueno, entonces, imagínate, no habemos ni uno, ni dos, ni tres. Oíste. ¿Qué dijo? Oía. Oí la guía, pa. Ey. Otra vez, hermano. Me da, está llorando, me da. Wow. Porque está llorando, güey. Es que sí, sí. La verdad que a mí también me da emoción. Sí, pero quizás soy un poco más fuerte. Más fuerte, sí. Pero, créeme que... Muchos hemos estado esperando este momento. Y créeme que muchos llorarían también por esto. Sí. Y la verdad que, ¿saben? Que... Que... Todos fuimos unidos. Eso es lo que me gustó. Nada de... De envidia, de... Nada, 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 no hubo nada. Y eso es lo que me gustó a mí. Llorar felicitando. Sí, la verdad. Muy verdadero. No, disfrutan a lo que quieran. Hay unos hasta atrás que prácticamente no se ve casi... O sea, casi nada como los que tienen ventaja de estar aquí adelante. Pero ya atrás los niños bailando hasta se paran en la silla. Sí, sí. Para ver. Bailan siempre. Pero ellos tienen ventaja de venirse a sentar aquí. Pero, o sea, no, quizás, no sé por qué. Porque es que, o sea, van a ir con las mamás, pues, las mamás también hay que cuidarlos y así. Sí. Pero imagínense. La gente que está hasta allá, mire. La gente que está hasta allá. Prácticamente, ellos están nomás esperando el culto. Y, pues, porque vienen cantantes, reconocidos, ajá. El Castillo de Reyes es muy conocido también. La oración. Sí. Sí. Yo quisiera pasar todo el día aquí grabándoles, pero quizás ellos quieren ver más cerca, pues. Sí, sí, claro. Así que, no más este video, pues, lo vamos a ir para abajo a grabar todo eso ahí. Porque, la verdad, es que, o sea, quiero decir unas palabras y me quedo como estancado, como... De emoción, pues. Ajá, emoción. Que no sabes qué, cuál palabra exactamente utilizar para describir todo eso, para describir la emoción que sentís, la alegría que tenés. Alberto, güey, ¿qué te va a dejar caer? Nada, mire. Ahí te va a tomar una foto, fíjate. Ahí te va a tomar una foto. Tomala. Vamos. 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 son los castillos, castillos del rey, si la encontraste no entendara la reina, a ver, fíjate que el sonido para acá casi no se escucha pero si vos estás como por la sede que está allá se escucha fuerte porque han puesto y la verdad estamos bien organizados fíjate estamos bien organizados todos en su defectivo puesto y sabe que me está uno compañero de nosotros me están diciendo yo quería ver los de castillo del rey pero aquí estoy mi puesto pero desde aquí desde aquí bueno nomás escuchar me dicen imagínate sí y me decían yo quisiera dejar el puesto pero no porque este es el puesto que quien me han dado y pues lo voy a hacer con con la voluntad de dios pues es responsabilidad le vamos a decir a don joni para el otro culto que sea todo el salvador y vamos a limpiar todo este terreno miren imagínense limpiando todo ese terreno así como está aquí y todo este terreno es imposible para dios diablo si imagínate desde aquí imagínate fuera esto la tarima fuera esto así fuera fuera esto la tarima y viendo para allá y toda la gente así viéndose qué bonita y repartiendo que y la comida a los de chaleco anaranjado a aquellos que vienen allá ellos que vienen allá ahí hay parte del plus y parte del 4k pero mira pero mira si 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 este nomás unos minutos más y me voy quiero ver cómo es la dinámica que están haciendo como 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 es la dinámica de ellos ya te voy a contar tu madre si a mi a mi pueden ser chiquita mira ya vienen todos ve sentaditos que el hermano diga que diga el hermano que estén sentaditos los niños más que en un caso si 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 mire mire como un gusanito pues si si era el pica que grabé hace ratito mira mira si 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 andate rápido tenemos que un minutito más aquí y pues vamos a grabar allá abajo mire ve que bendecido mire allá viene todo eso si una mancha ve una mancha de personas que vienen con alimento mire hoy si vamos a ir a ver allá que están haciendo quiero ver vamos a ir a ver eso de allá abajo si la verdad bueno pues este ahí está como bueno yo prácticamente se lo prometí con don joni pero don joni anda por allá está yo se lo prometí que de aquí se les iba a mostrar y el evento aquí que así que cumplí compañeras amigos suscriptores todos cumplí cumplí porque desde aquí todos me escribieron me escribieron que grabar desde aquí arriba que no se que mire 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 que bonito bueno pues va por ahí vamos a andar ahorita grabando vámonos pues vámonos